Hacia el predicador de Dios, Padre en el nombre de Jesús Puedo en tus manos, mi Dios Este hombre, que cuerpo, que espíritu, que ser Para que con su espíritu Traiga palabras de Dios, de invitación, de conexión Haga el Señor a través de él a cada uno de nosotros En el nombre de Jesús, por Dios Y con nosotros, hermanita de Edson, de la Cruz En la casa Aleluya y la gloria de Dios Aleluya A él se le llama el micrófono ¿Se le convirtió? ¿Se le convirtió? ¿Se le convirtió? Por eso él no viene a la iglesia ¿Tú sabes cómo hay? También Digo que también Aleluya Santo es su nombre También uno ocho, aleluya También uno ocho Cuando tenga un buen decir amén Aleluya Gloria al rey Que vuelve por siempre ¿O tiene? Un ocho También un ocho Aleluya También propuso en su corazón No contaminarse con la porción De la comida del rey Y con el vino Y con el vino Que él bebía Y dio por tanto A creyentes de los alumnos Que no Se le obligase A contaminarse Padre, gracias por tu palabra Tu palabra Son vida Son vida Oh Dios En esta hora Declaramos cielos abiertos Al favor de las casas Le llenamos Que las preocupadoras Se han predicado A los cielos Influencia Corrupta Repita Jóvenes fieles En medio De influencia Corrupta Aleluya Gloria a Dios Aleluya Al rey que vive Hace tiempo Pasó algo Que mancó Una historia Un jovencito Iba a la iglesia Este joven Iba a todo Aquí a la iglesia A la escuela bíblica Y la mamá Se opuso A que no fuera Y él ya tenía 10 años Y estaba Conmbrado A la iglesia A la escuela bíblica De repente La madre Se opuso De este joven Que no fuera No fuera La iglesia No fuera Lo oculto bíblico Y él Se fue a la calle Él Fue influenciado Por jóvenes Carriquero A tal manera Que se hizo Un tremendo Pantillero Y año más tarde Yo quiero hablar Yo quiero hablar A la juventud Que está aquí Juegos Fieles En medio De influencia Corrupta Aleluya 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 Ananía Ananía Misael Y Asaía Estos tres jóvenes Fueron de los Que quedaron Cuando el 605 Israel fue cautiva A Papironia Dios permitió Que Israel Fue ese Carriquero Por causa De la Resobediencia Escuchan Estos tres jóvenes Fueron A Babilonia Aleluya Y esta gente No perdieron Su Cromovisión Su pensamiento En base A lo que ellos Fueron educados Aleluya Dicen que El rebleí A uno de nosotros Tomó Estos jóvenes Para que fuese Príncipe Para que Fueron Príncipe De Babilonia Aleluya Siento De eso De predicar Aquí Siento Su presencia Era un príncipe Para que fuese Príncipe De Babilonia Pero esto Tenía una Condición Esto tenía Un requisito Aleluya Ellos Tenían que durar Un tiempo Pasando una Prueba Como un cárcel Aleluya Como una Prueba Para Para dotar La cultura Babilónica Aleluya Gloria a Dios Santo El rey Que vive Dios es bueno Aleluya En el libro En el libro En el libro En el libro Eso en hebreo Es el libro De Éxodo Es el nombre Original Así que Es el libro Aleluya En el Che Melón Que significa Aleluya Es que Tienen los nombres Porque el libro Es salida Aleluya Ahí En ese libro Habla De que cada padre Tenía La Responsabilidad Escúchame bien De educar A sus hijos En la palabra De Dios Era una Responsabilidad Educarlos Para que el Lomito Fuese grande Se tomase En la palabra De Dios Y esto Era una Educación Tan grande Que ellos Tenían que Tener la palabra Aquí Dada Y era algo Tan fuerte Que ellos La adoptaban En esta palabra Aleluya Gloria Al Señor Jesús Primer punto Una sociedad Conjuntamente Estaban a punto No pudieron cambiar No pudieron cambiar Su identidad Estos jóvenes Fueron a Babilonia Babilonia Significa Oposición A Dios Estos jóvenes En Babilonia No había Nada de lo que Los aprendieron En Jerusalén En Babilonia Había pecado Influencia Escúchame En exceso Ilícito Bebida Y muchas cosas Que ellos No fueron A No aprendieron En Babilonia Aleluya Pero estos jóvenes Venían Aleluya Unas cromovisiones En su mente Que ellos Habían Donde El Dios Que ellos Conocieron En Jerusalén Y dijeron Nos vamos A contaminar El Dios De nosotros Paz Y Padre Sara Aquí en Babilonia Aquí donde nos Hice el pecado Vamos a avisar Gloria Aleluya Aleluya Porque ellos Dijeron Y Daniel Propuso En su corazón No Contaminarse Con la comida Tener Ni comer Vino Daniel Es un hombre Que entendía Las palabras De Dios Que entendía Que la comida De Babilonia Era sacrificada A los ídolos Escúchame Ellos Entendieron Que honrar A Dios En esa ciudad Iban a tener Un premio En su vida Ellos Propusieron No No vamos A contaminar En otras palabras Vamos A marcar La diferencia Vamos A ser Diferentes Aquellos Pecados Que hayan No Nos vamos A contaminar Vamos A A tener A Dios Que nos Enseguemos A ganar Que nos A ganar Nos vamos A perder Nuestra Cultura Aleluya Aleluya Ellos Se propusieron Hasta La vida Que el Reyes Pero a A mí Me Dijeron Me 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 Dijeron O Me Comisionaron Dale comida A esos Pobres Para que Estén Robusto Para Cuando Estuvan Presentes Estén Bien Estén Fuertes Porque Van A trabajar Comer Bien El Palazzo De A Ellos Dijeron Oye Esperen Oye Eurumbo Por favor No nos des Esta comida Dando legumbre Y agua Y te aseguro Que para Que para Ese Tiempo Que Nos Presente Estaremos Más Juntos Que Nos Otros O Acaso Usted Cree Que Se Tengo De Vale Y Pasó La Prueba Y Que Pasó Que Ellos Propusieron No Contaminarse En Esa Ciudad Pero Si Sacamos Un Poquito Del Contexto Babilonia El Mundo Que Nos Otro Estamos Como Que Se Estar Un Puntito Babilonia Babilonia Corrupción Pecado Mentira Adulteria O Fulnicación Que Quieren Que Nosotros Como Ustedes Como Jóvenes Puedan Se Influenciados Para Ser Aleluya Una Person De Babilonia Pero Nosotros Dicen Las Palabras De Dios Que Somos Del Mundo Pero Nuestro Ciudad De Eterno Cielo En Otras Palabras Estamos Aquí Pero No Somos De Aquí Estamos Corriendo Para Ir A Patria Celestial Aleluya